Un día como hoy, 26 de septiembre, en 1825, fallece en el Callao José Bernardo de Tagle, Marqués de Torre Tagle y segundo presidente del Perú. Pese a haber apoyado la independencia del Perú y ser la mano derecha de San Martín, Bolívar lo acusa de traidor y de querer pactar con los realistas. Su ministro es ejecutado y temiendo el mismo fin, se entrega como prisionero de guerra con su familia al último bastión realista, la fortaleza del Real Felipe, pero muere por la hambruna y la peste en su encierro en la fortaleza. Su esposa Mariana también muere, sus tres hijos logran sobrevivir, aunque uno muere a los pocos días de libertad. Más de un siglo y medio más tarde, un día como hoy, en 1983, se produce el llamado Incidente del Equinoccio de Otoño, en el que la actuación del Teniente Coronel del Ejército Soviético, Stanislav Petrov, salva al mundo de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Petrov, encargado de accionar el botón rojo que desataría el conflicto, es advertido por las alarmas de un satélite soviético sobre la inminencia de un ataque nuclear estadounidense. Sin embargo, se mantiene escéptico y decide esperar unos minutos, descubriendo que se trataba de un error en los detectores debido a la alineación entre los satélites, la Tierra y el Sol, por la proximidad del equinoccio. Esto sucedió un 26 de septiembre, un día como hoy.